Y os recordamos que Albacete celebra el 10K nocturno este mismo sábado. 2.500 corredores están inscritos en esta prueba, además de otros 100 dorsales que estarán disponibles en la Feria del Corredor, en la caseta de los Jardinillos, el mismo día de la prueba, el sábado. Desde la mañana del sábado, el entorno del recinto ferial vivirá con intensidad esta prueba. La prueba empieza a las 8 de la tarde, la oficial, y el recorrido parte del pincho de la feria. Gracias por ver el video.